Un pan de remolacha y queso. Vais a ver lo fácil que es y lo sencillo, pero bueno, rápido en este caso no es, porque sabéis que el pan rápido no mola nada. Empezamos con los ingredientes, espero que os guste. A ver, para este pan, primero vamos a empezar amasando la harina, masa madre opcional, la sal y el puré de remolacha. ¿Veis la consistencia que tiene? Yo simplemente lo que he hecho ha sido en la turmi, dejarlo lo más fino posible. Empiezo solamente amasando estos cuatro ingredientes. Importante, dos cosas. La remolacha es súper importante que consigáis remolacha cocida, pero que no esté en conserva, porque la conserva le afecta para mal a la fermentación, a la levadura. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si trituráis poco, el puré es muy denso, la textura de la masa será densa y vais a necesitar utilizar más cantidad de remolacha. Y al contrario, si lo hacéis bien fino, pues necesitaréis un poquito de menos de cantidad. Vosotros ya tenéis que dar el punto a vuestra masa en función de cómo trituráis la remolacha. Fijaros, han pasado 12 minutos. ¿Escucháis el sonido ese? Tac, 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 tac. Pues entonces, ahora le vamos a poner la levadura. Directamente, es nada de disolverla en agua, nada de historia. Ponemos y marcha. Bueno, amigos, ¿cómo sabéis que está? Para añadirle el queso y la remolacha. Fijaros, me voy a mojar un poquito más en manos. Mirad, fijaros en la masa, aparte del color que tiene, mirad cómo ya me hace la red de gluten. ¿Veis? Fijaros, y si hago círculos, si rompo, me saldrán círculos. Perfecto. ¿Veis? ¿Veis los círculos? Esto significa que mi masa está ya amasada. Ahora, le añado el queso y la remolacha. Mirad cómo he partido la remolacha. Bien gruesa. Y el queso, lo pongo a velocidad lenta. Lo pongo ahora, ¿por qué? Porque si lo pongo al principio, todo esto se deshace. Lo amaso y nos vemos. Mezclado. No os podéis imaginar cómo huele. Mira, 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 mira. Mirad qué pinta tiene. Queso, remolacha y la masa. Fijaros qué textura. Ahora, me mojo las manos en agua. Prefiero siempre en agua antes que en harina. ¿Por qué? Porque no se pega. Mirad, cojo agua. Y fijaros cómo no se pega nada. Y ahora, tengo un bol donde voy a poner mi masa a que repose. Ya sabéis que el bol tiene que ser estrechito y alto para que mi masa coja fuerza. Le voy a dar un plieguecito, ¿veis? Madre mía, qué pinta. ¿Veis? Pongo la masa por dentro. Voy a filmarlo y lo voy a dejar que repose aproximadamente una hora. Bueno, una horita. Ya tengo aquí a Willy. A ver. Le voy a dar un pliegue. ¿Vale? Ha crecido un poquito. Es importante que haya crecido un poquito. Y... Plieguecito. ¿Veis? Acordaros. Repito. Antes de dar el pliegue. No tiene fuerza. Ahora... Cuando le dé mi pliegue... Mirad, mirad. Mirad la masa. Hago así. Tac. 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 Y cierro. Mirad. ¿Veis cómo recupera? Para eso sirve. Para que tenga fuerza. Una horita más. Ha pasado otra hora. Tengo aquí a mi Willy. Casi ha doblado el volumen. Entonces voy a echarlo a la mesa con un poquito de harina. Y lo voy a dividir en dos. Fijaros. Mirad. Qué textura más chula tiene la masa. Espolvoreo otro poquito de harina. Y como digo. Divido en dos aproximadamente. Como estamos en casa. No hace falta... Pesarlo. ¿Vale? Veis que con medio kilo de harina. Salen unos panes. Bastante hermosos. Y yo... Voy a... Bolear. Mirad. Para bolear. Simplemente mirad mis manos. ¿Veis? Cómo va cogiendo tensión. Si se pega. Otro poquito más de harina. Mirad. Han pasado. Lo he oleado. Y lo he dejado aquí 10 minutos. Y os voy a enseñar un formato. Un formato muy sencillo. Para que todo el mundo lo pueda hacer. Tengo las dos bolas. Añado un poquito de harina. Doy la vuelta. Otro poquito de harina. ¿Veis? Y ahora mirad. Dedo izquierdo. Sostiene. Y la mano derecha. Da pellizco. Mirad. ¿Veis? Mirad que fácil. ¿Veis? ¿Veis? Y ahora es importante. Porque esta va a ser la parte que se vea del pan. Doy la vuelta. Y lo junto con un poquito de harina. Para que no se pegue del formato. ¿Veis? Para que luego no abra. Tengo preparado la bandeja del horno. Con un paño limpito. Y he espolvoreado un poquito de harina. Con un sedazo. Con un tamiz. O con un colador. Y ahora. La parte del formato. La dejo. Sobre la harina. ¿Veis? Que cojo un poquito. Tac. Y a dormir. Es la hora de la siesta. Y mis panes también van a dormir. Ahora nos vemos. A dormir la siesta. Willy. Lo he tapado con un paño. Para que no se reseque. Eso es importante. Mirad el volumen que ha tomado nuestro pan. Y ahora. Fijaros. Papel de horno. Bola. Separo. Y hago como un. Enmolitorio. Y ahora. Con cariño. Giro. Y. Aquí dentro. A ver. Yo esto voy a hacer. Un poco. A modo de decoración. ¿Veis? ¿Sabéis por qué lo pongo el papel? Porque antes. Yo esto. Nosotros. Lo empezamos a hacer. Y el queso. Se fundía y caía en la lata. Entonces. Le ponía el papel. Y ya me gustó la idea del papel. Y ya siempre lo dejaba puesto. Ahora. ¿Cómo lo debo hacer? De la siguiente forma. Tengo puesto. En el horno. Una. Una olla. Que está caliente. Entonces. Saco la olla. Con cuidado. De no quemaros. Vais. A poner. Vuestro pan. La tapadera. No hace falta. Porque si no. Os podéis quemar. Y. Al horno. Otra vez. Durante. Veinticinco minutos. Veinticinco minutos. Vamos a abrir. Como bola. El cocer. En una olla. Porque. Siempre. Te lleva. La sorpresa. Bueno. Mirar. Como ha crecido. Como ha abierto. Y como. Queda el queso. Fundido. Yo ahora. Lo voy a dejar. Con la tapadera abierta. Para que. Vaya. Quedando crujiente. Aproximadamente. Unos quince minutos más. Y ha pasado. Casi. Una hora. Yo lo he ido tocando. Hasta que he visto que está. Entonces. Lo voy a sacar. Y lo voy a dejar enfriar. En una rejilla. Madre mía. Que pinto. Bueno. A ver amigo. Mirar. Este. Es el que. Teníamos antes. Yo lo he dejado en el frío. Y en vez de dar la vuelta. Con esta plantilla. Y un poquito de harina. Fijaros que dibujo más chulo he hecho. Ahora lo que voy a hacer. Es meterlo. Dentro. De mi. De mi olla. Y lo voy a cortar. Corto uno. Y. Corto. Otro. Simplemente. Una cruz. Para que abra. Y se vea el quesito. Pongo tapa. Y. 25 minutos. Que. Pinto. Tiene. Mirad. Bueno amigos. Fijaros. Que pedazo. De panes. Hemos hecho. En el horno de casa. Eh. Me lo ha pasado genial. Hacía tiempo que no. Que no hacía pan en casa. Y la verdad que. Que a otro mundo. Espero que lo hagáis. Y. Que me pongáis las fotos. Y luego. Etiquetaréis. Eh. Seguimos. Ya queda menos. Espero. Por el bien de todos. Fuerza. Ánimo. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!